HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. Saludamos a Ana Serrano por estar de fiesta hasta Santa Rosa de Copán de parte de toda la familia, amigos y seres queridos. Ella es Evanisoad Crucio y está tirando la casa por la ventana, que la pases de lo mejor. Muchas felicidades, le deseamos a Sofía de parte de su hermano Axel que la quiere con todo el corazón, le desean que pase un feliz cumpleaños. Queremos saludar en este día tan especial a Johnny Galindo de parte de todos sus seres queridos desde el reparto por bajo, los saluda toda la familia, Dominguez Galindo. Que la pase súper bien, le deseamos en sus 26 años. A Fanny López, hasta tela, la saluda su hijo, Isaí Fernández, su amado esposo, Antonio Fernández y toda la familia le desean con locha hermosa, que Dios le bendiga y que le permita cumplir muchos años más. Hoy viernes 7 de mayo, la familia Palma tiene doble celebración. Queremos saludar con mucho cariño a Edwin Palma y a Fabiola Amador. A ambos les deseamos un feliz cumpleaños de parte de todos sus seres queridos por celebrar su natalicio, deseándoles que Dios les permita cumplir muchos años más de vida. Que la pasen súper bien y a comer pastel, se ha dicho. Este 7 de mayo celebra sus 7 añitos de vida. Marjorie Milagros Gómez, te saludamos princesa, de parte de tu papi que te ama mucho, tu mami que te adora y tus hermanos. De parte de Valeria Giselle, de parte de sus hermanos Oscar, Alexis y Mía, queremos saludar a Patricia Ordoñez, deseando a la hermosa que pase un súper feliz cumpleaños, que la pase de lo mejor en este día tan especial. Felicitamos al príncipe de la casa, el pequeño Marquitos Junior, te saludamos hasta Jesús de Otorín Tibuca, de parte de todos tus seres queridos. Que la pase de lo mejor, le deseamos a Marcos Bueso Mendoza, de parte de toda la familia y amigos, le desean un súper feliz cumpleaños. El pequeño Dilan Gutiérrez está tirando la casa por la ventana, te deseamos príncipe que la pases de lo mejor, que cumplas muchos años más, felicidades y a comer pastel, se ha dicho. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.